Antes de que Rick Ross le contara al mundo acerca de cuan jefe es y les recordara a sus fanaticos que todos los dias son el dia perfecto para ser el jefe, no, enserio, ha twitteado eso casi todas las mañanas durante los ultimos 4 años, la dedicacion es inspiradora. Antes de romper el record de ventas de ringtone con su primer sencillo hustling, antes de que Rick Ross tuviera su propia letra con algunos de los mejores del juego desde Jay-Z hasta Andre 300, antes de hacer equipo con Drake para los dos singles mejor ranqueados de Ross en billboard, I'm on one y money on the grape y sus clasicos introspectivos Gold Roses, Free Spirit, Lord Knows, Aston Martin Music y mas... y antes de que Ross tuviera mas de 4.5 millones de seguidores en twitter y mas de 10 millones de seguidores en instagram al momento de esta grabacion? Rick Ross crecio trabajando con el sueño de algun dia convertirse en el numero uno, pero como paso de ser un niño en el puerto de Miami con un sueño a ser el jefe? Bien, hicieron click en el video correcto. Rick Ross ha tenido una de las carreras mas interesantes en el rap. En un mundo donde la autenticidad es crucial, Ross ha podido superar las controversias de su pasado simplemente sacando buena musica. Ya sea por los origenes de su nombre o su trabajo como policia, se ha puesto en duda gran parte de la vida de Rick Ross. Pero después de 10 álbumes y un par de experiencias cercanas a la muerte, todavía está lanzando éxitos y sigue siendo una voz cautivadora en el hip hop. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Rick Ross antes de la fama. La verdad es que muchos de ustedes me habían estado pidiendo que hablara de este hombre y por fin aquí tienen el video. Si les gustó ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos. Antes de empezar y como ya se está volviendo costumbre, les tengo una pregunta. La pregunta esta vez es ¿Cómo se llama el hijo más reciente de Rick Ross? Yo les daré la respuesta al final del video. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Aunque William Leonor Roberts II se convirtió en uno de los embajadores más grandes de Miami, en realidad nació el 28 de enero de 1976 en Mississippi. Fue ahí donde pasó sus primeros años de vida, pero de niño se mudó a Carol City, Florida, donde fue criado. Carol City se convirtió en el lugar que le dio forma. Hablando sobre las diferencias entre las dos áreas, dijo, siempre me hizo ver el mundo desde muchos aspectos diferentes. Vi la vida rápida de Miami, pero también vi el campo lento de una pequeña ciudad rural en una pequeña población. Escuche las luchas. Carol City es un área muy empobrecida, pero en realidad es el hogar de algunos nombres bastante grandes en el hip hop como Florida, Gunplay, Denzel Curry y Space Ghost Pump. Al principio Ross soñaba con una vida mejor. Después de ver a uno de los padres de su amigo en un Mercedes, Ross hizo un pacto consigo mismo de que haría cualquier cosa para conseguir un Benz algún día. De pequeño se inspiró con raperos como Biggie y Lauder Campbell, pero sus padres también tocarían muchos discos de vinil en el hogar, lo que inspiró algunos de sus discos tiempo después. Ross escribió su primer rap sobre uno de estos instrumentales de vinil. Al crecer, Ross tenía un trabajo en un lavado de autos ganando 30 dólares por día. Lavaría los autos caros de muchos de los traficantes de drogas locales, lo que le sirvió como más inspiración. Ross asistió a Miami Carol City Senior High School, donde jugó a fútbol y se graduó. Su apodo de fútbol en la preparatoria era Big Boss. Luego se dirigió a la Universidad Estatal de Albany con una beca de fútbol y estudio justicia penal. Pero fue en la universidad donde comenzó a tomar la música más en serio y perdió interés en lo académico. Rapeó en la personalidad de un traficante que estaba por las calles, algo con lo que fantaseaba cuando era niño. Robert estaba rapeando bajo el nombre de Teflon Dadon e hizo su debut en Suave House Records como una colaboración en la canción de Eric Sermont en Shhh to Discuss. A mediados de la década de los 2000 cambió su nombre de rap a Rick Ross. Y hay un poco de controversia con respecto al nombre ya que fue tomado del antiguo capó de la droga Freeway Rick Ross, quien según los informes ganó cerca de mil millones de dólares vendiendo cocaína. Pero cuando descubrió que un chico de Florida tomó su nombre y posiblemente parte de su historia, con fines de lucro en la música, se molestó y demandó. Pero finalmente Roberts ganó la demanda contra Freeway y el caso fue desestimado y Roberts pudo quedarse con el nombre artístico. Ross firmó con la disquera Sleep and Slide y realizó una gira con Trick Daddy. Su primer sencillo oficial bajo la etiqueta fue Hustling, que fue la canción que lo puso en el mapa. La canción se convirtió en oro y subió al número 11 en las listas. Le dijo a New Miami Times, escribí esa canción en aproximadamente una hora en un buen cash. O sea que había fumado marihuana y en una hora escribió la canción. Eso fue lo que quiso decir. Todos vieron el potencial en Ross después de su primer sencillo y los nombres más importantes del juego estaban luchando por firmar al jefe. Didi, Irv Gotti y Jay-Z presentaron sus ofertas, pero al final Hub llegó a la cima como suele hacer. Firmó a Ross con Def Jam con un acuerdo multimillonario. Su álbum debut, Port of Miami, fue lanzado en agosto de 2006 y debutó en el número 1 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo casi 200 mil álbumes en su primera semana. Ross se hizo amigo cercano de su compañero DJ Khaled y se unieron para múltiples colaboraciones. En 2008, justo cuando todo parecía ir según lo planeado para Ross, surgió cierta controversia, ya que Media Takeout lanzó una foto de un joven Ross en uniforme y no era su camiseta de fútbol de la escuela secundaria o preparatoria. Era una foto de Roberts trabajando como oficial correccional. Al principio Ross negó que fuera él el de la foto diciendo, Los hackers pusieron mi cara cuando era un adolescente en la preparatoria en el cuerpo de otra persona. Si esta mierda fuera más real, ¿no creen que tendrían más detalles como fechas y todo? Pero la evidencia que pidió salió poco tiempo después. Se encontró evidencia de que Ross trabajó ahí durante 18 meses desde diciembre de 1995 hasta que renunció en junio de 1997. Ahí ganaba un salario de alrededor de $25 mil dólares por año. Se graduó de la Academia de Capacitación DOC que incluyó la finalización de 540 horas de capacitación y fue asignado al centro de recepción del sur de Florida en el condado de Tate. Como pueden adivinar, el mundo del hip hop tuvo una reacción bastante fuerte. En un género que hizo que NWA gritara Fuck the police y Jay-Z haciendo referencia a sus interacciones negativas con la ley en 99 problems, pueden apostar que muchas personas estaban escépticas sobre el pasado de Ross. No creo que la gente se hubiera molestado tanto por su pasado si él lo hubiera mencionado desde el principio y si no hubiera pretendido que vivió una vida de narcotraficantes y de la calle en su música. Lo alejadas que estaban una vida de la otra parecía un poco sospechoso y la gente comenzó a preguntarse si algo de lo que Ross dijo en sus álbumes era cierto. Pero mientras todo eso sucedía en enero de 2008, Ross fue arrestado por cargos de armas y marihuana. Ocho meses después fue demandado por Dj Vlad quien afirmó que Ross lo atacó cuando comenzó a preguntarle acerca de ser un oficial correccional. Vlad terminó teniendo una cuenca del ojo rota, la nariz rota y daño en los nervios. Así que al menos sabemos que Ross puede pelear y Vlad recibió 300 mil dólares en daños después de eso. Pero pelear con Vlad es una cosa y pelear con el troll más grande en el juego del rap es una batalla completamente diferente. 50 Cent nunca se ha echado para atrás de una pelea o batalla y a menudo era él quien buscaba estas peleas, por lo que no parecía tener demasiado miedo de perseguir a un ex oficial correccional. Al principio todo fue amor entre los dos magnates del rap cuando 50 felicitó a Ross por su álbum número uno. Pero Ross se molestó porque al parecer 50 Cent lo miró de cierta manera en los premios BET de 2008 a pesar de que 50 Cent afirmó que ni siquiera recordaba que Rick Ross estaba ahí. Siento que ese es un comentario clásico de 50 Cent y este comentario prendió algo en Ross. Supongo que Ross decidió que podría haber problemas con 50 Cent y en Mafia Music lanzó algunos comentarios dirigidos a él. Probablemente 50 estaba encantado de escuchar los comentarios ya que parece entusiasmarse con los problemas. Decidió adentrarse en el pasado de Ross y lanzó canciones, involucró a la mamá de Ross y creó un programa completo de dibujos animados llamado Officer Ricky. 50 es un loquillo y la verdad es medio psicópata. Esa es la forma en la que se le puede describir. Y hasta la fecha en 2019 estos dos siguen aventándose comentarios de vez en cuando. ¿Ustedes creen que esta pelea va a terminar algún día? Díganmelo en la parte de los comentarios. Pero en última instancia si creen que 50 Cent ganó en términos de mezquinidad y creatividad, Ross tiene un impacto en el juego y lo hizo solo haciendo buena música. ¿Siguió sacando éxitos? Realizó una serie de sencillos, videos, álbumes y colaboraciones que la mayoría de los raperos no pueden igualar en términos de catálogo. En 2009 lanzó Deeper Than Rap que incluía Maybach Music 2. El álbum alcanzó el número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos por lo que parece que 50 no estaba frenando las ventas de Ross. Siguió con lo que muchos consideran su mejor álbum, Teflon Dunn, que incluyó Aston Martin Music con Drake y Freemason con Jay-Z. Ross siguió sacando trabajos que impresionaban a los fanáticos año tras año. Y su nombre se solidificó en el juego, pero trabajar siempre tan duro puede volverse contraproducente. Y en octubre de 2011 Ross sufrió dos ataques. Seis meses después tuvo otro y fue ingresado en un hospital de Birmingham, Alabama. Esto lo tomó como una señal de que necesitaba hacer algo, sabía que tenía que priorizar su salud sobre todo, por lo que terminó bajando 90 libras o 40 kilos para salvar su vida. Pero su salud siguió siendo un problema. En 2018 Ross sufrió un ataque al corazón y fue puesto en soporte vital y esto hizo que muchos fanáticos se preocuparan y aparentemente está mejor ahora y ojalá siga así. En septiembre de 2015 Ross le propuso matrimonio a su novia de 22 años, Lyra Galore, con un anillo de 11 kilates que le costó alrededor de 350 mil dólares. Al final el compromiso se canceló, pero creo que todavía hay cariño entre ellos, por lo menos Ross habla muy bien de ella. Ross tiene cuatro hijos con su bebé más reciente que nació el año pasado con su novia Brianna Camille. El nombre de su hijo es Billion, Billion Roberts y según Ross es un niño que nació para ser genial y no hay duda de eso. Y ahí está la respuesta a la pregunta que les hice al principio del video. Más recientemente Ross lanzó su álbum Part of Miami 2, completando un círculo en su carrera. Y parece que Ross continuará haciendo éxitos colaborando con artistas diferentes y sorprendiéndonos con todo lo que saca. En cuanto al resto de la historia, bueno pues voy a dejar el video hasta aquí porque esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.